Bueno, como dice la canción, hurgando en el baúl de los recuerdos, esto es ordenando la biblioteca y concretamente la parte en la que tengo los catálogos de arte contemporáneo y las revistas y algunas publicaciones, digamos, como periódicos, suplementos culturales desde los años 80, me encontré con este ejemplar del suplemento Culturas de Diario 16, en el que tuve el privilegio de colaborar durante muchos años, al que me llevó a escribir César Antonio Molina y concretamente este es el suplemento publicado el sábado 8 de febrero de 1997 y está dedicado a Arco, se titula por ello El Arco de la Abundancia y en este suplemento colaboraban entre otros Carlos Fuentes, Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Eduardo Millán, Juan Villoro, Octavio Zaya, José Luis Molinuevo, Ricardo Bada, Antonio Zaya, Héctor Perea, Pablo Yorca, Félix Guisasola, Alberto Ruiz Amaniego, Juan Antonio Valerreyes, Miguel Ángel Ramos Sánchez, Javier Sauras, Ricard Mas y José Ballesteros y un servidor. La verdad es que me encanta haberme encontrado con este número del suplemento Culturas que era concretamente el número 602 por las firmas tan prestigiosas que están y también porque era reencontrarme con un material que ya ni siquiera recordaba. La ilustración de la portada está hecha por Vicente Rojo que fue un artista muy apoyado por Octavio Paz que formaba parte también del comité del suplemento cultural. Como digo me acordaba de que era lo que había escrito en esta ocasión encontré que había un texto de Octavio Zaya que sitúa algunas reflexiones en torno a Latinoamérica. Juan Antonio Álvarez Reyes titula su texto Una mirada hacia la abundancia. Es un recorrido por la propia feria de arte de esa edición de 1997, es decir, de hace 12 años. Carlos Fuentes habla de dos artistas de Oaxaca. Habla aquí concretamente y fundamentalmente de Rufino Tamayo. Juan Villoro habla de Manuel Felguérez. Eduardo Millán de Gabriela Gutiérrez. Gabriel García Márquez habla de Abel Quezada. Octavio Paz tiene un texto breve aquí sobre el arte mágico. José Luis Molinuevo aborda la cuestión de la deshumanización del arte. Ricardo Bada habla de la torre digital de Marfil sobre las posibilidades de las nuevas tecnologías. Juan Antonio Álvarez Reyes hace una entrevista a Rosina Gómez Baeza con el título de Arco no es mercantilista, sobre la que volveré en otra ocasión. Héctor Perea tiene un texto que sitúa Paralelos no siempre equidistantes, que trata sobre la retrospectiva que se hizo de Juan Soriano, que luego ganaría el premio Verázquez, y Vicente Rojo y las exposiciones que se le habían hecho en España. Y de repente lo encontré con mi texto, que era nada más y nada menos que la doble página central, la doble página del suplemento cultural. Y tengo aquí una doble página a color maravillosa que se titula Un arte difícil de enterrar, palabras para acabar con la muerte de la pintura. Con ilustraciones de Manolo Campo, de Lita Mora, y una fotografía de una intervención de Ana Mendieta, y también una imagen de José Luis Largo, de Adán y Eva, un artista al que no conozco de nada. Bueno, el texto, como bien se puede apreciar, una doble página, es un texto muy extenso sobre el papel que tiene la pintura en el seno del arte contemporáneo, y es una cuestión que me ha interesado siempre, que me ha interesado mucho, y estoy cada vez pensando más en la necesidad de hacer un libro dedicado únicamente y exclusivamente a las consideraciones que yo pueda hacer sobre la pintura actual, sobre la pintura contemporánea, porque en algunas ocasiones he visto que hay gente que se dirige a mí tildándome de crítico conceptual, o de haber apoyado solamente las artes o los planteamientos performativos, o de haber estado cercano al minimalismo y al posminimalismo y a las últimas tendencias artísticas, e incluso en algunas ocasiones han llegado a decir que soy alguien que viene a odiar o a desconsiderar la pintura, y sin embargo es algo incierto, porque me he ocupado de muchos pintores y algunos de ellos son grandes amigos, como sería el caso de Carlos León, que además en este texto que tengo aquí, que trataré de comentar en otra ocasión, estaba escrito con motivo de un congreso que se llamaba Postpintura, Postpintura sobre la defunción de la pintura y tan solo los entresacados, digo en uno es manifiesta la ausencia de verdadero interés por indagar en torno a los procedimientos creativos, es decir, es muy poco el interés que hay en torno a la idea de la pintura o a pensar que ha sucedido con la pintura. También digo que las sensaciones de estar en el mundo provienen en gran medida de la voluptuosidad de mirar. Y también el último ladillo, el agotamiento estético de la posibilidad de un nuevo comienzo, es una forma de barbarie positiva, que es una idea fundamentalmente benjaminiana. Digo aquí en el último párrafo, el diálogo con la imagen, con la mirada tiene lugar, las sensaciones de estar en el mundo, ha señalado en una entrevista a Juan Navarro Valdeberg, provienen en gran medida de la voluptuosidad de mirar. Cuando se expresa la pintura se rehace ese estado, que es tan abstracto o cuanto figurativo. La pintura, quizá más que otras artes, celebra el hecho de que estamos corporalmente en el mundo y claro, lo estamos a ciegas de lo que somos. Pintar como algo natural en un paisaje imaginario contaminado en el que la técnica se ha replegado completamente. Es posible enfrentarse con la superficie bidimensional acotada a pesar de todo. ¿Quién saca entonces? Me preguntaba yo en el 97 partido de las concepciones apocalípticas en torno a la pintura. Los discursos funerarios sobre lo pictórico encuentran fácil la aceptación, el luto superficial, la falta de tensión con respecto al dramatismo de otros finales de la imagen. La imagen permanece inconclusa, es una suerte de finalidad sin fin. Si ninguna pintura, escribe Merlot-Ponty en El ojo y el espíritu, termina la pintura, si ninguna obra se acaba absolutamente, cada creación cambia, exalta, recrea o crea de antemano todas las otras. Si las creaciones no son adquisiciones, no es solo porque pasen como todas las cosas, es también porque tienen casi toda la vida por delante. El pintor, digo para concluir el texto, aporta su cuerpo hacia afuera, desde su mirada ávida fluyen las imágenes, como una musculatura invisible, como un inquilino inquieto. ¿Cuesta mucho? Termina este largo ensayo, enterrar a la pintura. Por tanto, en el año 97 sacaba este extenso texto del arte difícil de enterrar las palabras para acabar con la muerte de la pintura. En este suplemento, en el que también había un texto de Pablo Iorca sobre los jóvenes poliédricos, sobre las propuestas de los artistas jóvenes, sobre la frontera de los 70 y los 80, escrito por Félix Guisasola, sobre lo que llamaba Alberto Luis Samaniego el museo invertebrado, como un museo que propaga y genera el arte en lugar de arrincolarlo, en el que recordaba Samaniego aquella idea de que Valéry veía los museos como soledades encerradas que participan de la naturaleza del templo y del salón. También se hablaba de efervescencia y fundación, un texto de Miguel Ángel Ramos Sánchez, de Miguel Cocón, sobre las fundaciones de arte contemporáneo, con imágenes aquí de Jorge Oteiza y de Antoni Tapies. También había un texto de Javier Saura sobre las imágenes atemporales, sobre la exposición en la Galería Elvira González de los 7.000 años de escultura moderna, de José Alfonso Ballesteros, una forma, un lugar, un espacio sobre la exposición que estaba en la sala de exposiciones de la Comunidad de Madrid cuando estaba en la Plaza de España, de la Casa Una Idea en ejemplos de la escultura reciente, comisariada por Juan Antonio Álvarez Reyes. Antonio Zaya hablaba de las publicaciones de arte, yo hablaba sobre una brújula para salir de la inclinancia sobre el volumen Arte Latinoamericano compilado por Edward Sullivan y luego aquí se reseñaban, entre otros libros, la biografía de Mapplethor, de Patrice Morrissey, el libro Performance Arts, de Rosalie Goldberg, La Mesa de Picasso, de Hermie Herscher, el libro Arte y Escritura, del que era editor José Luis Molinuevo en la Universidad de Salamanca, o su libro sobre la auto-amenación del arte, en el que yo también tuve el placer de colaborar. Por tanto, era este un número, yo creo que fantástico, de culturas que se cerraba con este texto para que la crítica, firmado nada más y nada menos que por Charles Baudelaire, en el que se preguntaba a Baudelaire qué entendía por crítica, y aquí es donde dice aquella famosa frase de que creo sinceramente que la mejor crítica es la que es amena y poética, no esa otra fría y algebraica que bajo pretexto de explicarlo todo no siente ni odio ni amor y se despega voluntariamente de toda clase de temperamento. Por el contrario, al ser un cuadro bello, la naturaleza reflejada por un artista, la crítica debe ser del cuadro reflejado por un espíritu inteligente y sensible, así la mejor reseña de un cuadro podrá ser un soneto o una elegía. Este suplemento coordinado por un poeta, por César Antonio de Molina, y bueno, coordinado a su vez por Amal Iglesias, también escritora, también poeta, lo que nos recuerda es el papel fundamental que tiene la poesía en la relación con la crítica de arte. Este suplemento que tenía el siguiente impresionante consejo editorial, Pedro Almodóvar, Eduardo Arroyo, Bernardo Achaga, Ricardo Obada, Rogero Blanco, Fernando Castro Flores, Victoria Zirlot, Antonio Fernández Alba, Eugenio Fernández Granel, Antonio García Berrio, Pilar Gómez Bedate, Francisco Jarauta, Tomás Marco, Ignacio Martínez de Pizón, Ana María Mois, César Antonio Molina, Mercedes Montmani, Benjamín Prado, Soledad Portolas, Arturo Ramoneda, Julián Ríos, Julián Ruiz, Miguel Sánez, Jorge Urrutia y Enrique Vila Matas. Bueno, yo fue este uno de los periodos en los que escribí crítica con mayor entusiasmo. Estaba, bueno, pues en ese momento intermedio entre ser un joven crítico y comenzar a dejar de serlo, pero sobre todo esos artículos tan extensos que podíamos publicar en día 16 eran lo que esperaba cualquier escritor, el espacio para poder desarrollar los argumentos, para explayarse, pero sobre todo ese lugar fabuloso en el que nos permitían ser intempestivos y abordar cualquier proceso cultural contemporáneo desde la perspectiva que nos pareciera. Por tanto, como digo, desenterré de la biblioteca el suplemento Culturas, al que le rindo aquí recuerdo y homenaje, del año 1997, como digo, pues un montón de años después, y tan solo, bueno, pues señalar que no lo hago con nostalgia, sino únicamente como recordatorio de aquellos años en los que uno estaba todavía o estaba empezando a tratar de librar ciertas batallas estéticas.